Ahí en el chat están avisando que no hay grupo Bueno, les comento Yo entiendo algunas situaciones Yo prefiero Que armen grupos Pero si no se puede No se puede Entonces yo les compartí un link Es una encuesta Es un formulario Y se tienen que dar de alta ahí Y ya me queda registrado a mí Cuáles son los grupos Para el trabajo final Los que no tengan grupos Y quieran hacer en grupos Ahí están los compañeros Se mandan un mensajito Y agarran y arman el grupo rápidamente Acá la mayoría De lo que formamos La comisión número uno De turno de noche No nos conocemos Personalmente Así que Así que armen los grupos Y armamos unos cuantos El otro día en Whatsapp ¿Sí? A las nueve volvemos a avanzar Con el tema de los grupos Traten de armar los grupos ¿Sí? Yo por lo que vi Habían Ya les digo cuánto había Les comparto ¿Dónde están? Una reciente Acá Ahí les comparto A ver Me van a ir ayudando ¿Sí? Acá Zoom Acá El primer grupo Está Fago Ignacio Quispe Miguel Corregidor Walter Y Salerno Ernesto Segundo grupo Nair Esper Nair Esper Caregua Perreira Y Quipildor El tercero Cayampi Y Pereira Carlos Facundo El siguiente Matías Miguel Colque Ian Franco Marinaro Ovejero Darío David Y Gutiérrez Pablo Daniel El siguiente Para Tomás Alberto El siguiente Sánchez De Boc Víctor Rojas Natalia Fabián Y Delgado Carolina El siguiente José Gabriel Costas Diego Bueno Acá necesito Los nombres completos Este grupo Necesito Los nombres completos Porque yo voy a agarrar Y lo voy a pasar Tal cual como Este ¿Sí? El siguiente Álvaro Pérez Rodrigo Barrientos Celeste Lizondo Y Alejandro Pagos El siguiente Nahuel Agustín Chayle El siguiente Axel Cáceres El siguiente Gustavo Guerrero Heredia Y es Darío Guaymas Ezequiel Y Cáceres Alejandro Ramón El siguiente Ana Sofía Gómez Iván Antonelli Bien ¿Cuántos grupos tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce ¿Sí? Somos aproximadamente Sesenta Necesitamos por lo menos Quince grupos Mínimo Quince grupos Así que Acá hay gente que falta Bueno A ver Les paso Falto Poner el grupo Con ¿Cuál ¿Cuál es tu grupo? Perdón ¿Se lo paso por WhatsApp? No Ya te paso yo Ya te paso yo A ver Les paso yo el link Y lo van a completar ¿Sí? Un segundo Un segundo Un segundo Que voy a buscar el link Rosana está sin grupo También me dice ahí ¿Cuál grupo, profe? Rosana Hay que armar grupos Para el Para el proyecto final Sí Yo No sé con quién, profe Sumate el que vos quieras No hay problema En ese sentido Sí Hay chicos que Acá la mayoría No nos conocemos Así que Echarle más o menos Y pónganse de acuerdo Lo que sí necesito Tener definido Hoy día Los grupos ¿Sí? Sí Ahí le pasé Ahí le pasé A ver Les pido por favor Que armen los grupos Que quedan ¿No? Profe puede pasar El enlace De la De Drive Para Para anotarse Sí Lo acabo de pasar En el chat En el chat Lo acabo de pasar Perdón ¿Sabes dónde lo pasé? Ya me lo copio A ver si puedo Lo acabo de pasar Por WhatsApp Pero como está Sincronizando Todavía el mío Bien, bien, bien Acá está Copiar Ahí está Bueno Este Este es el link Para que ustedes Den de alta El grupo Acá ponen el nombre El grupo Fíjense En que acá Tienen Qué tipo De proyecto Pueden hacer Sí Hay dos Tipos De proyectos El de El sistema De gestión Cinemark O el sistema De gestión Supermark Ya lo vemos A eso ¿Sí? Dónde ven Este tema ¿Cuál van a elegir? Acá van a poner Los nombres De los integrantes ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Mínimo uno Máximo cuatro ¿Sí? Ahí les paso Por el chat Control V ¿Sí? Bien Para los que recién Se enganchan Y no saben Tenemos que armar Grupo Para el trabajo Final ¿Sí? Yo tengo Que presentar Un listado Como mínimo El grupo Tiene Que tener Un integrante Y como máximo Cuatro ¿Sí? El proyecto Final ¿En qué va a constar? Vamos a trabajar Con todo lo que hemos aprendido Y lo que vamos a aprender ¿Sí? Hasta finalizar El curso Vamos a aplicar Todo el conocimiento Para armar Un pequeño sistema ¿Sí? Algo chiquito Algo chiquito Pero que tenga Programación orientada Objeto A donde podamos Crear funciones A donde podamos Hacer Ver acceso A archivos Manejo De base De datos Que tenga De todo Un poquito ¿Sí? Y vamos a tratar También que tenga Interface gráfica Porque nosotros Lo que estuvimos viendo Son aplicaciones De consolas Que visualmente No son muy vistosas Pero Bueno Es con lo que se empieza Vamos a tratar De ponerle Una interfaz gráfica En lo posible Vamos a hacer Una interfaz gráfica Para Windows Una librería Que se llama Techinter Yo voy a tratar De armar Un proyecto base Ese proyecto base Como que Va a estar Medio separadito Si yo les voy a decir Acá vamos a poner Lo que es Acceso a la base Acceso a la base De datos Acá vamos a poner Todo lo que es Lógica de negocio Acá vamos a poner Todo lo que es La interfaz gráfica Entonces vamos a Armar un proyectito Así En tres capas O sea Vamos a hablar Un poco De lo que es Diseño Si la arquitectura Del proyecto Para que usted Se le Se le haga Un poco más fácil También poder Llegar A los tiempos Si Pueden presentar El trabajo Yo necesito Presentar hoy día La lista De los grupos Así que Aquellos Chicos Que no Tengan grupo O se anotan Solos O traten De lograr Mandarse mensajito Si Ahí por el chat Y arman Se arman Los grupos Si Así hicimos El otro día Les muestro Les muestro Algo más Acá Miren Dentro de la Plataforma Se van acá Documentos Fíjense en que hay Yo voy a ir a la vista De estudiante Dentro de la vista Estudiantes Fíjense en que Hay un módulo Que se llama Módulo número 8 Que dice Proyecto integrador Si Ustedes pueden Entrar ahí Y acá Les dice Si El proyecto Cinemark Y Supermark Vamos a entrar A uno Y fíjense en que Ahí le dice Sistema de gestión Cinemark Y le tira Toda la narrativa De la De la problemática Que Que tienen que resolver Si Ahí está La problemática Y le dice Solución Si Y que es lo que Ustedes deberían Desarrollar Como proyecto Final Si Fíjense en que Encima Nosotros tenemos Fechas comprometidas ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Fechas comprometidas? ¿Qué pasa generalmente? Que le decimos Bueno De acá a un mes Tienen que presentar El proyecto Llegamos al mes Y los dos últimos días Recién están trabajando En el proyecto Entonces La idea es que Nosotros Vayamos haciendo Entregas Parciales Del proyecto ¿Sí? Para eso Tenemos fechas comprometidas Que le damos Checkpoint ¿Sí? A este Ya los tenemos Muy sobre la Es opcional Así que no creo Que lleguemos al primero ¿Sí? Pero al segundo Al tercero Y a la entrega final Tenemos que llegar ¿Sí? Por ejemplo El segundo Checkpoint Dice Fecha del 14 El 11 Al 23 El 11 Hay que elaborar El DER El diagrama De entidad Relación De la base De datos ¿Sí? Que me resuelva Dice Presentar los scripts De generación De esquema De base De datos Nosotros Terminamos Esta semana Con Con ficheros Y la próxima Clase La próxima semana Ya empezamos Con base De datos ¿Sí? Y cuando comencemos Con base De datos Ya vamos a poder Empezar a crear Las tablas Las relaciones ¿Sí? Entonces Cuando ya Tengamos ese conocimiento Vamos a poder armar Por lo menos ¿Sí? Gran parte De nuestras tablas Que van a dar Solución A esto A esta problemática ¿Sí? Con eso Vamos a tener Que crear Unos scripts ¿Sí? Unos scripts Que me van a permitir Crear esas tablas Bueno Eso es lo que Tengo que presentar En el segundo checkpoint ¿Sí? Después tenemos Uno tercero El tercer checkpoint Tengo que mostrar Avances De la codificación ¿Sí? Y dudas técnicas Y La entrega final Diecinueve El doce Presentación grupal Del proyecto Explicación del código Y decisiones De diseño ¿Sí? Profe Una pregunta Fuera de la entrega final Que seguramente Haya que subirlo A algún lado ¿Los otros También hay que ir subiendo O es presentar Acá en clase? Lo vamos a ir subiendo Y ya vamos a ver A dónde Lo vamos a ir subiendo ¿Sí? No hemos No hemos visto Todavía nosotros Glitch Sé que se dio Git Como Un taller opcional ¿Sí? Así como también Se dio Un taller opcional Para Visual Studio Code En realidad Eran talleres opcionales Pero la verdad Que sí Lo vamos a necesitar Cuando veamos Git Nosotros vamos A agarrar Vamos a subir Todo nuestro código Fuente A un repositorio Que está en la nube Y ahí Cada vez que ustedes Quieran hacer una entrega Suben ¿Sí? Su código Lo suben a la nube A su repositorio Después me van a tener Que pasar Cuáles son Sus repositorios Y ya vamos a hacer También una clase Donde vamos a ver Un poquito de Git Vamos a ver Lo más simple Nada más Tampoco quiero agarrar Y Son muchas cosas Son muchas cosas Hay poco tiempo Entonces Pero sí Lo vamos a subir A un Git A un repositorio Bien Rosana Ahí Ahí le digo A los chicos Que tienen que integrar En un grupo ¿Alguna duda Con respecto a esto? ¿Se entendió? Más o menos Igual Toda la semana Lo vamos a ir repasando Toda la semana Lo vamos a ir repasando Para que no haya dudas Lo más importante Es esto Armemos los grupos Aquellos que ya tienen grupos La próxima semana Empezamos con base de datos ¿Sí? Vayan identificando Cuáles Cuáles van a ser Las posibles Los posibles objetos ¿Sí? Que me van a permitir Resolver la problemática Porque si nosotros Identificamos Cuáles son los objetos Que van a resolver Esa problemática Generalmente de ahí Van a salir también Cuáles son los Cuáles son las tablas Que vamos a tener Que crear En la base de datos Una pregunta El tema De consultas Asesoramiento Con respecto al trabajo Todo en clase Por whatsapp ¿Cómo lo va a manejar Ese tema? Esta semana Terminamos con ficheros ¿No? Terminamos con archivos De ahí en Creo que la próxima semana Van a tener un coloquio El último coloquio ¿Sí? Y de ahí en más Vamos a tener Teoría Práctica Y vamos a tratar Y vamos a tratar De avanzar Sobre el proyecto Todas las dudas Pueden ser Durante la clase Por whatsapp Y si tengo que sumar El día viernes Alguna clase Consulta La sumo No tengo problemas Los viernes Van a ser Únicamente Sobre el proyecto Final Si les parece ¿Sí? Sí, estaría bueno Pero el tema Del horario Sería el mismo horario Que estamos cursando Ahora en este momento O sea de 8 a 10 Vamos a tratar De que sea un horario Donde puedan todos ¿Sí? Y a donde yo También me pueda acomodar En principio No tengo problema De 8 a 10 ¿Sí? No, pregunto Porque la vez pasada También se había armado Una clase así extra Pero nada No Era un horario Que la verdad Yo tengo otro curso No puedo asistir Ni por casualidad Entonces Para saber Pues me gustaría Participar por eso Voy a tratar De que sea un horario En que puedan todos Si les parece De 8 a 10 Yo no tengo problema Sí, profe Bueno El día viernes De 8 a 10 Yo puedo Yo 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 ya ese horario Ya estoy más Más acomodado Así que yo agarro Puedo sumar un horario De consulta Y que sea solamente Para el Que ese proyecto final Para el proyecto Genial Sí ¿Alguna otra duda? Ahora tendríamos Que ir haciendo El checkpoint 1 ¿Verdad? Para la próxima Clase ya tener eso Es opcional El checkpoint 1 Así que Si querés hacerlo Carolina No hay problema Sí Es opcional Hay que hacer Un diagrama de clases Para hacer El diagrama de clases Seguramente Vas a tener que Identificar Los objetos Igual Nosotros estamos Muy No hemos terminado Todavía este tema Así que Con que identifique Los objetos Es suficiente Carolina Creo Ok Sí A ver Diego Acá Diego Alberto Rocha Brenda Bustamante Claudio Contrera ¿Alguna otra duda? Mientras voy escribiendo Claudio Contrera Ahí está Bueno A ver ¿Quién ¿Quién está en su grupo? Me escriben en el chat Armemos acá Rapitos ¿O hay más? Rosana Sí, profe Bueno Ahí estoy armando un grupo ¿Quién más está Sin grupo? Hola Bueno Carlos Sumala por favor A A A Rosana ¿Sí? Que dice que no tiene Whatsapp ¿Sí? Y llenalo Por favor ¿Sí? Gisela También está sin grupo ¿Sí? Bueno Eh Armen los grupos ¿Sí? Darío Eh Yo no tengo problema Con 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 Que cambien La La librería Lo que sí Yo te explico Eh Quiero ser Quiero ser honesto Con esto No sé si Es que me va a dar El tiempo Para poder agarrar Y evacuar Todas las dudas Por ejemplo Imagínate Tenemos que ver Base de datos Vamos a tener dudas De base de datos Vamos a tener dudas Con respecto a Programación orientada Objeto Vamos a tener dudas Con respecto a Techintra Y si sumamos Una interfaz gráfica Otra Otra librería De interfaz gráfica Eh No sé que tan bien Maneja vos Esa interfaz gráfica Darío Si quieres cambiarlo A Techintra No hay problema Eh El tema es que No sé si Que voy a poder Agarrarlo Bueno Si vos crees Que te va a poder Manejar Más rápido Con Eh Piku Piku T5 Dale No más Ok Si Eh Así que Cámbialo Nomás Si quieres Cambiar Acá El compañero Me está Me está Haciendo la siguiente Pregunta Me dice Profe En vez de Utilizar Techintra Como librería Para hacer La interfaz gráfica Eh ¿Puedo utilizar Otra librería En la que yo Me sienta más cómodo? Yo le dije Si Pero Tampoco No es que La conozco No tengo mucho Conocimiento En esa librería Así que quizás Por ahí las dudas Me van Me van a llevar Un poquito más de tiempo Así que Bueno Eso Bueno Eh Para no marearlos más Eh Empecemos con la teoría Eh Cerramos esto Se acuerdan que La clase pasada Empezamos a A ver Ficheros Manejo de ficheros ¿Sí? Yo les comentaba De que Eh Se usa mucho También el manejo De ficheros ¿Sí? Eh Generalmente Se utiliza mucho El manejo de ficheros Para leer archivos Planos Archivos de texto ¿Sí? Eh Ya sea para leer Información O para guardar Información Con un cierto Diseño ¿Sí? Eh Para eso Nosotros Habíamos visto Eh En Python Que vamos a utilizar Habíamos visto Cómo hacer la lectura Y cómo hacer Eh La escritura De un archivo De texto Vamos a repasar Eso rápidamente Eh Acá Habíamos dicho Que para trabajar Con ficheros Generalmente Teníamos que hacer Eh Podríamos crear El archivo ¿Sí? Eh Pero tenemos Distintas operaciones Con los ficheros Tenemos la creación La apertura El cierre La extensión ¿Sí? Eh Y en Python Habíamos visto Que si o sin Íbamos a necesitar ¿Qué módulo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué módulo íbamos a utilizar Para trabajar Con ficheros? El IEO ¿Sí? Y específicamente Íbamos a utilizar ¿Sí? Esta clase ¿Sí? Eh Open Que me va a permitir Hacer Eh Ciertas cosas Para poder trabajar Con ficheros Yo voy a agarrar Voy a Voy a abrir Fíjense Que yo ya Esto ya se los compartí Y miren La clase El día Dos Yo les mostré Distintos ejemplos ¿Sí? Miren esta parte Acá Vieron donde hay Una carpetita Hacen click Y se va a abrir Esa barra lateral Y yo tengo Un código acá ¿Sí? Fíjense en que Del módulo IEO Hago el import De open Y con open Es que yo voy a empezar A trabajar Los ficheros Digo Creo una variable Tecto ¿Sí? Le asigno un texto El que yo quiero Digo Fichero Creo otra variable Que se llama Fichero En realidad Este fichero Es una instancia ¿Sí? Igual a Open Le digo El nombre Del fichero Y le digo Que lo voy a Abrir ¿Sí? Para escritura Por eso es que Le paso una W El W De Griter Para finalizar Digo Fichero Punto Write Fíjense Abro el archivo Y digo Che mirá Este archivo Está dentro de La instancia Que se llama Fichero Solamente lo abrí Pero yo lo estoy Abriendo Para escritura ¿Qué es lo que Voy a escribir? Texto El texto Que tengo Acá arriba ¿Sí? Fíjense En que este texto Tiene El barra N Ese barra N Es un salto De línea ¿Sí? Fíjense En que hago Fichero Punto Write Texto Y para Finalizar Cierro El fichero Es como Que libero Lo libero Ya Ya lo cierro Ya no voy A trabajar Con el fichero Entonces Lo tengo Que cerrar Por si vengo acá Hago Lo ejecuto Y fíjense Voy a refrescar acá Refresco acá Fichero Punto Txt Es justamente El archivo Este ¿Sí? Hago clic Doble clic Y fíjense En que Me puso El contenido Que yo Justamente Le dije Que escriba Dentro del fichero Ahora Fíjense En que yo Esto lo hice ¿Dónde? Lo hice Dentro de Collab ¿Sí? Lo hice Dentro de Collab Si yo Cierro Collab Y vuelvo A entrar Lo más seguro Que puede ser Que puede pasar Le digo ¿Por qué no estoy Tan seguro? Porque estuve Probando algunas Cosas ¿Sí? Y tiene otro Compartamento Distinto Al que yo Había visto El año pasado Generalmente Estos Ficheros No se mantienen Entre sesión Y sesión De Collab O sea Si yo cierro La sesión Cierro este archivo Collab Después lo vuelvo A abrir Puede ser Que este fichero Ya no esté ¿Sí? Pero si me va A permitir ¿Qué cosa? Hacer pruebas ¿Sí? Yo vengo acá Ejecuto Fíjense En que El nombre Del archivo Yo puedo Venir acá Y crear una carpeta También Mira Vengo acá Le digo Nueva carpeta Ahí le voy a poner Pruebas ¿Sí? Y dentro Le digo Che Mira Dentro de pruebas Créame Fichero 1 Punto Txt Ahí está Vengo acá Lo ejecuto Y si me voy A pruebas A ver acá ¿Por qué me puso Eso? Ya sé Así Este lo voy a eliminar Vengo ejecuto Refresco No No A ver Vamos a probar Así O si no No Vamos a probar Así Voy a poner El punto Acá Voy a probar Ahí No me dio error Y probamos Ahí Ahí está No me voy acá Tampoco A ver Si le pongo Doble Tampoco Bueno No me está Haciendo caso Acá A ver A ver Acá Si No me está Tomando La Bueno Voy a pasar Al siguiente ejemplo Pero ya les muestro Esto La idea era Que La idea era Que Yo obteniendo Esta carpeta Acá Yo también Le puedo decir Che mira Entras dentro De esta carpeta Y dentro De esa carpeta Créame ese archivo Si Ya lo Solucion Profe Y ya le abrió La carpeta A prueba Que No se la ve Si 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 está acá Mira Si está acá No si La carpeta Si pero digamos Hacer doble clic En la carpeta Y O clic Así que No Pero no me la está Tomando No No me la está Tomando No me la está Tomando Bueno Eso Ya lo probamos Si Algo me Está faltando Ya probé Todo Pero Bueno No me la está Tomando Bueno Este lo voy a eliminar Después lo voy a hacer Esa prueba Bueno Hasta acá ¿Se entendió Cómo crear un archivo Y Y ponerle Un contenido? Si Profe Esas carpetas Están En En el dry O donde En realidad Es como Por eso es que yo le dije Tengan cuidado Porque si ustedes cierran El collab Y luego vuelven a abrir Quizás estos archivos Ya no existan Van a estar Temporalmente Mientras ustedes Lo están ejecutando Pero Le va a permitir Que ustedes Hagan pruebas Si Ahora Ya ahora Terminamos de ver esto Y vamos a ver Cómo podemos hacer Para que lo guarde Dentro de nuestro dry Pero ahí ya tenemos Que darle Unos permisos Sí Profe Pero ahí En archivo No sale Sale una opción Que dice Guardar en el dry Está Sí 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 Pero Macarena Nosotros Por ahora Estamos viendo Los ejemplos Solamente Dentro de la sesión Del collab Fíjate que yo En ningún momento Monté el dry Ahora Terminamos de ver Esto de ejemplo Y lo que vamos a hacer Es montar el dry Para que podamos Grabar dentro De nuestro dry Acá Están temporalmente Sí Es más Es más Fíjense que acá Hay un iconito Que todavía No lo vimos Que ese icono Me va a permitir Que yo me conecte A mi dry Y que yo pueda Leer de mi dry Sí O pueda Escribir en mi dry Pero no hemos llegado Todavía ¿Se entendió esto? ¿Cómo puedo grabar? Sí Sí Bien Ahora vamos a hacer Al revés Sí Vamos a hacer Yo ya tengo Creado el archivo Ahora lo quiero leer Fíjense Utilizo El módulo Lo importo Creo el fichero Una instancia de fichero A donde le digo Open El nombre del archivo El nombre del archivo Puede ser un path Completo ¿Sí? A donde yo le pueda pasar Dentro de esta carpeta De esta carpeta De esta carpeta Y al finalizar El nombre del archivo ¿Sí? Pero fíjense Que yo le paso Una opción de lectura Le estoy diciendo Che Abrímelo Pero para lectura ¿Sí? Agarro Y quiero leer Su contenido ¿Cómo leo Todo su contenido? Le digo Fichero Frit Y eso se lo signo A texto Como yo ya terminé Ya dije Bueno, ya leí el contenido Debo cerrar el fichero Porque ya no voy a trabajar Con él Vengo Lo cierro Y dentro de texto Ya tengo el contenido Del archivo Vengo Y lo imprimo Puedo hacer Lo que yo quisiera En este caso Solamente lo imprimo Vengo acá Ejecuto esto Miren Y justamente Lo que tenía Fichero Que es esto Es lo que leyó Mi código Ahora Ese es un ejemplo Ahora ¿Qué tal si yo quiero Crear una lista Con todas las líneas Que tiene mi fichero ¿Sí? Y que lo guarde Dentro de una lista Bueno Fíjense en el ejemplo Siguiente Es muy parecido El de arriba Abro el fichero Le digo Che Lo voy a abrir Para lectura Pero no le digo Read Le digo Readlines Léeme El contenido Y ponelo En una lista ¿Sí? Entonces Eso Lo asigno a líneas Líneas va a ser Una lista De Todas las líneas Que tiene mi fichero ¿Sí? Cierro el archivo Y Imprimo Lo que es líneas Mira Vengo acá Y fíjense Tengo Una lista Justamente Tengo una lista Porque está entre corchetes La primera El primer elemento De esa lista Es La primera línea De mi fichero El segundo elemento Es La segunda línea De mi fichero Eso me va a servir Cuando yo quiera Leer línea Por línea Si yo quiero Leer todo el contenido Vengo acá Si yo quiero Leer todas las Líneas Por línea Después yo puedo Ir recorriendo Esas líneas ¿Sí? Vengo acá Y utilizo Readline Son dos formas De cómo puedo Hacer la lectura Así Ya vimos Cómo crear Ya vimos Cómo leer Leer El contenido Completo O leerlo A través De una Lista De líneas Y después También tenemos Otra opción Es Hacemos lo siguiente Vamos a Abrir un archivo Un archivo Que supuestamente Existe Y le voy a agregar ¿Qué cosa? Le voy a agregar Contenido Al final ¿Sí? Por eso Vengo acá Importo El módulo Digo Fichero Igual A open ¿Sí? Esto lo voy a cambiar ¿Sí? Y miren acá Le digo Si abríme este archivo Pero me lo vas a abrir Con la opción Open O sea Con la Intención tuya De que vos le vas a agregar Contenido al final ¿Sí? Le digo Fichero.grite Y agrego Lo que yo quiero agregarle Acá le estoy agregando Una línea Le puedo agregar Todas las líneas Que yo quiera ¿Sí? Y cierro el fichero ¿Sí? Veamos Vengo acá Fíjense en lo que es fichero ¿No? Fichero es esto Tiene dos líneas Vengo acá Y ahora voy a ver Fichero Fichero ahora tiene Tres líneas Porque lo abrí Le dije Che yo te voy a abrir Pero Para agregar Al final Una línea más Por eso es que le puse El A de open ¿Sí? El otro día Estábamos haciendo Una prueba ¿Sí? Entre la prueba Que hicimos ¿Sí? Quizás En la nueva versión De Python No hace falta Indicarle Esto En la En la versión De Python En la que yo Había visto Este ejemplo Decía Si el archivo No existe Me tiraba un error El archivo Tiene que existir Para que yo Le pueda Poner datos Bueno Parece que En las nuevas Versiones De Python No es necesario Te dice Mira Si el archivo Existe Yo voy a agarrar Te abro el archivo Y al final De ese archivo Vas a escribir Ahora Si el archivo No existe Yo lo creo Y lo que vos pongas De contenido Yo lo voy a escribir Bueno Fíjense que yo El otro día Estaba preparando Dos ejemplos En realidad Este y este A este Se lo voy a sacar Si ¿Por qué lo saqué? Porque Todo esto Ya tiene el comportamiento Que yo más o menos Necesito Si A ver Si el archivo Existe Lo abre Y agregamos El contenido Al final Si el archivo No existe Lo crea Y va a agregar Este contenido Si Miren Yo voy a eliminar Fichero ¿No? Voy a agarrar Voy a borrar Voy a ejecutar esto Y miren lo que va a hacer Voy a refrescar Me creo fichero Y me escribí el contenido ¿Por qué hay un salto de línea? Porque yo acá Al comienzo Tengo un salto de línea Sí Bueno Antes Si el fichero No existía Esto daba error Para eso Se escribía Se podía hacer lo siguiente Se abría el archivo Y si nosotros Le poníamos A más Teníamos el mismo comportamiento O sea Si existía Escribía el final Si no existía Lo creaba Y Guardábamos el contenido Que nosotros queríamos Escribir Sí Bueno Esto ya no hace falta Este A más Ya no hace falta Con A solito En las nuevas versiones De Python ¿No? Ok ¿Se entendió esto? Sí 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 ¿Seguro no? Sí Bueno Bueno Quizás El colegio Que le pregunten esto Ténganlo en cuenta Nada más Pero Sí Con el A más Nos estamos cubriendo En versiones anteriores De Python Sí Que si el archivo No existe No de un error Sí Bien Miren esto Voy a agarrar Voy a borrar esto Que hice Borrar el archivo Y lo voy a crear de nuevo Con la primera Esto vengo acá Ahí lo tengo ¿Sí? Fíjense Si yo quiero leer Solamente Lo digo ¿Sí? Vamos a utilizar Una función Que se llama Seek Seek es Me va a permitir Ubicar el puntero De qué carácter Quiero empezar a leer Fíjense Que yo le estoy diciendo Che Ubicate En la posición 0 Al principio Del archivo ¿Sí? El puntero Ahí Al principio Volvamos Importo El módulo Abro el archivo Para lectura Barra R Con la R Acá le digo Che El puntero De donde Vos vas a empezar A leer Va a ser Desde la posición Inicial 0 ¿Sí? Y de ahí Fíjense Que RIT Puede llevar ¿Sí? Un parámetro A donde yo le digo Che Lees solamente Los 10 Primeros caracteres ¿Sí? De la posición Del puntero Léeme 10 caracteres ¿Sí? Fíjense Que yo eso Lo puse En línea parcial ¿Sí? Esto es Mi fichero Y fijémonos Que es lo que Nos devuelve Una línea Acá tengo Dos caracteres Acá tengo Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Sí? Y acá Seguramente Ese espacio En blanco Completamos Los 10 ¿Sí? Eso es como yo Puedo leer Eh Unos cuantos Caracteres Nada más ¿Sí? Eh ¿Qué más? Bueno Acá es algo Parecido ¿Sí? Acá es algo Parecido Fíjense En que agarramos Abremos el archivo Para lectura Le decimos Que se ubique En la posición Cero ¿Sí? Y fíjense En lo que hace ¿Sí? Leemos La primera Línea ¿Por qué Decimos Leemos La primera Línea? Miren Cuando yo Agarro Hago Fichero Real Line No hago Real Lines En plural Estoy diciendo Léeme Y digo Ubícate En la Primera En la Primera Posición Con esto Con SIC ¿Sí? ¿Sí? Bien De ahí Le digo Che Lee La línea Va a leer Hasta el final Ajá De esa línea Traeme El tamaño Por eso Agarra Le aplica Leng Ajá Y le estoy Diciendo Ubícate En esa Posición Fíjense Que acá Todo eso Se traduce En lo siguiente Leemos La primera Línea Y situamos El puntero Al principio De la Segunda Línea ¿Sí? ¿Qué tal Si yo Tengo Un archivo Y en la Primera Línea Es un Encabezado Y yo Lo quiero Obviar Al Encabezado No lo Quiero Leer Al Encabezado Bueno Yo quiero Pararme En la Segunda Línea Y de ahí Para abajo Leer Todo Bueno Esto sería Una Forma Fíjense Después que yo Me ubico Le digo Che Lee Todo lo que Queda Fichero Read El resto Y El trailer Lo imprimo O hago lo que yo Necesito Fijémonos Que dice Fichero Fichero Tiene Esto ¿No? Voy a agarrar Voy a hacer Correr esto Permítanme Fichero Tiene Esto Tres líneas Vengo acá Miren Acá se va a notar Me Posiciono ahí Le digo Léeme Todo esto Léeme Esa línea ¿Si? Dame El tamaño De esa línea ¿Si? El tamaño De esa línea Ya me voy a agarrar Ya le digo Cuánto es Control V El tamaño De esa línea Es Diecinueve Carácteres Entonces Va a ubicar El puntero En la posición Diecinueve Acuérdense Que esto Comienza Desde cero Cuando yo le digo Ubicate En la posición Diecinueve Va a venirse A ubicar Acá Y de ahí Le digo Che Lee Todo lo que hay De ahí Para abajo ¿Si? Veamos Si hace eso Veamos Acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Vengo acá ¿No? Vengo acá Y fíjense Justamente El comportamiento Que yo les decía Obvio La primera línea De acá Para abajo Leyó todo Estos ejemplos Están en la teoría ¿Si? Son los mismos Que están en la teoría Pero Para que se note mejor Lo estamos practicando acá ¿Si? Ahí se puede buscar Dentro de ese texto ¿Vos podés hacer Una palabra específica? Si 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 Ahí vos podés hacer Lo que vos quieras Variable Y esa La cadena de texto Y esa cadena de texto Vos podés hacer Lo que vos quieras Vos ya lo vas a trabajar Como vos quieras Eso Acá es donde Usted tiene que empezar A agarrar Y a pensar ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? ¿Cómo sería por ejemplo Para buscarlo Si yo quiero buscar Vamos a decir Donde aparece Una Dentro de ese texto Ahí vemos un ejemplo Ahí vemos un ejemplo Vamos a tratar de leer Línea por línea Y ver En qué línea Por ejemplo Hay tal Palabra Por ejemplo ¿Te parece? ¿Te parece? Si 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 Bueno Se me ha trabado el micrófono Bien Miren este ejemplo Miren este ejemplo Importamos El El módulo Dice Crea un fichero Con cuatro líneas Fíjense en qué Hace open ¿Si? Le dice que es para escritura ¿Si? Bueno Acá Hay algo que Perdón Perdón ¿No? Acá hay algo que nos estamos olvidando ¿Qué nos estamos olvidando acá? Fichero ¿Qué? Cerrarlo Profe Fichero punto Close Close Eso ¿Si? Si yo ya trabajé ¿Si? Si yo ya trabajé Lo tengo que cerrar Lo tengo que cerrar Si yo ya no voy a trabajar más con el fichero Lo cierro ¿Si? Y miren este ejemplo Miren este ejemplo Abrela Crea un archivo Que se llama Fichero2.txt Le dice que es para escritura Fíjense en qué Le va a escribir un texto Que son cuatro líneas Dice línea 1 Salto de línea Línea 2 Salto de línea Línea 3 Salto de línea Línea 4 Le pega el archivo Lo escribe ¿Si? Y lo cierra Automáticamente ¿Qué hace? ¿Si? Veamos 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 qué hace La verdad es que no me acuerdo Veamos Veamos qué hace Y le explico el código ¿Si? Porque este es un ejemplo Que también estaba en la teoría Y la verdad es que estos ejemplos Por ejemplo No me gustó mucho Pero veamos Esta primera parte Lo que hace es crear el archivo ¿Si? Con cuatro líneas Y después lo cierro Después veamos Qué hace con esto Vengo acá Le doy a ejecutar Vengo acá Ahí está Fichero2 Y veamos qué hizo Miren lo que hizo Yo tenía acá Línea ¿Qué tenía acá? ¿Qué decía ahí arriba? Línea 1 Línea 1 Porque yo creé el archivo Con cuatro líneas Línea 1 Línea 2 Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 ¿Si? Después de darlo Lo cerré Después de crearlo Y escribir el archivo Lo cerré Lo abrí el archivo ¿Si? Para lectura y escritura Por lo que Por lo que vi ¿Si? Por eso que le pone R más Y escribimos algo Pero fíjense En qué hace Open ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Escribe en el último lugar Donde quedó el cursor O sea en el lugar cero Es que acá Profe ¿Ahí no le está indicando En fichero Punto sic Que lo agrega A partir de cero Digamos Por eso le agrega En la primera línea No El sic Lo hace en un paso Siguiente Después del write Ahí Al abrir Al abrir el fichero Se pone por defecto En la posición cero Y escribió ahí Porque no dijo Dónde quería que escribiera Acá Se reescribió La línea La línea Que estaba en el texto Yo podría hacer esto Esto lo vamos a comentar ¿Les parece? Y veamos Qué comportamiento tiene ¿Sí? Vengo acá Y voy a agarrar Y fíjese Tal cual como dijo Matías Vino acá Abrió el archivo Pero lo abrió Para lectura y escritura ¿Sí? ¿Pero dónde estaba el puntero? El puntero estaba parado acá Y ahí le dije Che Escribime esto Sobreescribí esto ¿Sí? Yo acá tenía Línea 1 ¿Sí? Después Acá No sé qué intento hacer Dijo Ah Es que Acá Permítame Esto lo voy a agarrar Le voy a poner Texto Porque esto No se ve Si es que no hacemos un print ¿Qué hizo? En esa parte Supongo que volvió a cero Para que lea todo el texto Como quedó Como quiere ver el resultado ¿Sí? Quiere saber ¿Cuál fue el cambio que hice? Bueno Vino acá Imprimió Perdón Abrió el archivo Para escritura Para lectura y escritura Por eso es que le pone R más ¿Sí? Fichero Ya cuando lo abre Está posicionado el cursor acá Le dice Che Escribíme esto Viene acá Y me escribe esto Ah Perfecto Pero el puntero está acá Entonces ¿Qué hace? Vuelve el puntero acá Con Seek Y ahora dice Che Léeme todo De acá para abajo ¿Sí? Y eso Esto lo voy a agarrar Lo voy a poner acá Fichero punto Close Este lo voy a agarrar Lo voy a agarrar ¿Sí? Cierro el fichero Y imprimo el texto Para ver ¿Cuál fue el resultado? Nada más Vengo acá Y eso es Para ver ¿Cuál fue el resultado? Nada más Miguel ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue Miguel? Me está escribiendo La pantalla Perdón Profe Perdón Bueno Profe Ponele Y si nosotros Queremos Escribir En el fichero Entre medio De las dos líneas ¿Se puede eso o no? Agregando Poniendo Viste que pones Fichero open Y antes del Brit Ese Pones el Fichero sick Y entre paréntesis La línea Puedes hacer algo Parecido Es más Fíjate que acá Hicimos algo parecido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira Acá nos ubicamos En la segunda línea Pero No escribimos En la segunda línea Lo que hicimos A partir de la segunda línea Leímos todo lo de abajo Pero si vos querés Escribir algo ahí También podés hacer Algo parecido Esto te va a ayudar Hacer algo Medio parecido De lo que vos necesitas ¿Sí? Este ejemplo Está bueno ¿Por qué? Me posiciono Es más Esto no hacía falta ¿Sí? Porque ya De por sí Ya está posicionado Cuando yo abro ¿Sí? Ya está en El cursor Ya está en la posición cero ¿Sí? ¿Qué hace? Lee esta línea completa Obtiene el tamaño De esta línea Le dice Nuevamente Ubicate En el tamaño De esta línea Si esa línea Tiene 19 caracteres ¿Sí? Yo vengo acá Cuando le digo 19 Se va a venir Y se va a ubicar acá Porque acuérdense En que El puntero Empieza desde cero Entonces Ya estoy en la segunda línea Al decirle 19 Y de ahí Yo si quiero Puedo escribir Pero en este caso Lo que hace es Leer De acá De acá Para acá Leeme todo Acá es donde Tienen que empezar A jugar un poco Ustedes Empezar a hacer Un poco de pruebas Y para ir A la tercera línea Tendríamos que hacer Dos veces El SIC Leer un fichero Tal cual Acá es donde Por eso le digo Acá es donde Ustedes tienen que Empezar a jugar un poco Ah ¿El read line No recibe Parámetro Para decir Leeme tal línea? No No te dice Desde el puntero Te va a leer La línea completa Ok Eh Profe Si le poníamos Read lines Con la S Al final Lo leía todo Es diferente Eso Es diferente Porque fíjate Que es Este Es este ejemplo Cuando yo le digo Read lines Le estoy diciendo Che Leeme todas Las líneas Y a todas Las líneas Ponela dentro De una lista Si Te va a leer Todas las líneas Todas Las tres Y a cada una De esas La va a poner Dentro de una lista Si Que no es lo mismo Read lines Te lee el puntero Te va a leer Esa línea ¿Se entiende? Sí Sí ¿Seguro no? Sí Sí Bueno ¿Qué más nos queda? A ver Nos quedan dos ejemplos más Permítanme Miren Miren Ustedes se fijaron Que en todos los ejemplos Siempre yo Yo puse Close ¿No? Fíjense que acá Yo creé el archivo Lo cerré Después Lo abrí Para lectura Lectura y escritura A la vez Y también lo cerré Bueno Una forma De ahorrarme ¿Sí? Cerrar siempre El archivo Es trabajarlo Bajo un contexto Y es trabajar Bajo un contexto Miren Vengo yo Y le digo Importo el módulo ¿Sí? Y le digo With Open Le digo Che Abrime el archivo Para lectura Y así Nace lo fichero Y como si fuera Un ciclo Voy a inventar Fíjense en que Voy a inventar ¿Sí? Le digo Y acá yo ya Trabajo como yo Quisiera Al archivo En este caso Le estoy diciendo Mira Abrime el archivo Para lectura Asignárselo a esta variable Pongo dos puntos Y fíjense Que yo le digo Por cada línea Que hay en fichero Imprimela ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Sí Se puede hacer eso ¿Sí? Fíjense Yo termino De trabajar Con el fichero Pero fíjense Cuando yo salgo Fuera Del contexto Del fichero Acá Ya no me hace falta Cerrarlo ¿Por qué? Porque automáticamente Cuando yo esté En alguna sentencia Por acá Se da cuenta Que ya está Fuera del contexto Y al salir Fuera del contexto Automáticamente Python Se toma el trabajo Y decir Ah mira Yo estaba trabajando Dentro de un contexto El contexto El contexto Era dentro De un archivo Entonces Como ya estoy Fuera O ya estoy saliendo El contexto Este Lo voy a cerrar Estoy ahorrando Una sentencia ¿Sí? Y yo con esto Agarro Trabajo Dentro del contexto ¿Sí? El contexto Este es Estoy manejando Un archivo Entonces Cuando salga El contexto Automáticamente Python Lo va a cerrar ¿Sí? Acá Yo el otro día Para reforzar Un poco Fíjense En que acá Agarra Hace una pregunta El compañero Y acá Alguien le responde ¿Sí? La cláusula Wave No No tiene Python Ah Y acá Le explican Esto es Dice Un contexto Básicamente Se establece Con una configuración Inicial Y una finalización Para recuperar Los valores anteriores Un ejemplo Sería la apertura De un fichero Y ahí agarra Le explica Todo lo que es Un contexto Pero básicamente ¿Sí? Simplificándola Lo que les digo Yo le digo El contexto Le estoy diciendo Mira Voy a trabajar Con un archivo Listo Trabajá Todo lo que vos quieras Todo lo que yo quiera Lo voy a poner Dentro de Fíjense En que esto Está indentado ¿No? Acá Está indentado ¿Vieron? ¿Sí? Yo podría seguir Poniendo sentencia Acá Dentro del Contexto Sentencias Fuera del Contexto ¿Sí? Estoy diciendo Che Voy a trabajar Con este archivo Ah Listo ¿Cómo se llama El archivo? Hago el open Se lo asigno A esta variable ¿Sí? Trabajo Todo lo que yo necesito Y cuando ya estoy Fuera del contexto Acá Python dice Ya estoy fuera Entonces Es momento De cerrar Este archivo Y me olvido Yo De abrir De cerrarlo Python lo va a hacer Automáticamente ¿Sí? Es una buena práctica Esto ¿Sí? Si usted se olvida De cerrarlo Python lo va a hacer ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí 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 Sí, profe Bueno Miren lo que hace acá Vengo acá Esto vamos a refrescar Bueno ¿Saben qué? Esto Se lo voy a dejar Para que usted Lo Lo vean Pero por ejemplo Este ejemplo Lo que hace es modificar una línea Lee un archivo ¿Sí? Modifica una línea Lo vuelve a escribir ¿Sí? Y después Lo muestra ¿Sí? Esto es para que prueben Yo se lo voy a mostrar La ejecución nada más ¿Sí? Es como lo que dice Hace rato Más o menos Digamos Es más o menos Más o menos Sí Más o menos Pero fíjate que acá ¿Qué utiliza? ¿Sí? Redline Para todas las Para la lista Sí Lee todas las líneas Lee Completito Pero lo lee Y a cada línea Lo mete ¿Dónde? En una lista En una lista Cada una Después Después ¿Qué línea modifica? La línea 3 Porque acuérdense Que los índices Comienzan desde 0 0, 1, 2 ¿Sí? La línea número 3 La modifica ¿Sí? Miren lo que hace Dice Che Ubícate en la posición 0 Y fíjense En que acá Utiliza otro método Otro método Que se llama Great Lines Yo le puedo pasar Una lista Con todas las líneas ¿Sí? Y le vuelve a mandar Texto Pero texto Es una lista Esto lo voy a hacer Así Una pregunta Así como Red Lines Lee cada línea Y cada línea Va a ser Un lugar En una lista ¿Se puede hacer Con Por ejemplo Diccionarios Como para que No sé Me guarde La línea 1 Va a ser la clave Y la línea 2 Va a ser El valor ¿Y así? ¿O de alguna manera Se puede hacer? No lo sé Debería Averiguarlo Matías La verdad No sé No conozco Todos los métodos Y Bueno Si querés Lo averiguo No, no Pregunto Por como quien dice No sé Yo me hago un fichero Donde estoy guardando No sé Usuario de Gmail Con la contraseña Para tener ahí Ayuda de Moria Usuario de la plataforma Python Con la contraseña Y poder consultarlo Digamos El fichero Con algún mecanismo Como este Bueno Ahora entramos A ver Sus archivos Si querés Algo parecido El fichero De Jason Es algo parecido Pero no es Es parecido A lo que vos Necesitas Matías Y quizás Se pueda Resolver Con eso Ok Ok Ahí entramos Con eso Fíjense Que acá Leo Todas las líneas ¿Sí? Eso Lo guardo En una lista Dentro de esa lista Modifico La que está En la posición Número 2 Voy al fichero Me ubico En la posición 0 Fíjense en este método Dice Great Lines Y le paso Una lista ¿Se puede Hacer eso? Sí El fichero Tiene un montón De métodos Que nosotros Se lo estamos Presentando Acá ¿Sí? Después cierro El fichero Y después Lo leo Para que ustedes Puedan ver El contenido Ya modificado ¿Sí? Tengo acá Fichero 2 Tiene esto ¿Sí? Va a modificar Esta línea La va a modificar ¿Sí? Le damos acá Corremos Y fíjense Que Me modificó Justamente esa línea Si yo vengo acá Ya está modificado ¿Se entendió? ¿Sí? Sí Sí, profe Sí, profe Sí Bueno Seguro, ¿no? Porque ahora Hacemos un cambio ¿Sí? Ahora vamos a ver Sí Bueno, en este caso Son poquitos Los caracteres Que tienen Cada una De las líneas Pero ponele Yo lo modifico Y tiene Muchísimos más Caracteres Que la anterior Lo mismo Se guardarían En una sola línea Porque es un fichero TXT Y ese no tiene Margen ¿Qué no? Las líneas Vos las van a delimitar Siempre ¿Cuál es tu delimitador De línea? El salto de línea Así que No va a tener No tenés Un margen De decir Bueno ¿Sabes qué? En la primera línea Solamente entran 200 o 25 Caracteres Vos le vas a poner Lo que vos quieras En realidad Y el que te está Delimitando El que te está Poniendo el fin De línea Ese es el salto De línea ¿Ok? Sí, sí Bien Veamos la teoría La teoría Creo que sabemos Gran parte De lo que es fichero Nos quedan todavía Fíjense acá Sabemos la escritura Cómo crear Y decirle que escriba ¿Sí? O esta parte Con W ¿Sí? Cómo puedo hacer La lectura ¿Sí? Cómo puedo hacer La lectura Con Fedonlines Ya lo vimos ¿Sí? Cómo puedo agregar Datos al final De un archivo Con la pen Acá ¿Sí? Los métodos Seek y Read También ya lo vimos Esto también Esto también Ya lo vimos Este ejemplo Lo vimos ¿Sí? Cómo modificamos Una línea Y bueno Acá les tira Más o menos Un resumen Dice La función Open Requiere dos Argumentos De entrada El nombre Del fichero Y el modo De apertura R Para leer El fichero W Para escribir A Para añadir Contenido Un fichero Existente Fíjense En que esto Ojo con esto Porque yo les dije Ya como que Cambió el comportamiento Esto un poco ¿Sí? Dice A más Para añadir Contenido Un fichero Existente O que aún No exista Pero con esto Ya se resolvía En la más Ya no Como que no hace Mucha falta ¿No? Resumen Con la función Close Cerramos el fichero El objeto El objeto De tipo File La puede Invocar Y no tiene Ningún parámetro Asignado El fichero Normalmente Acabará Siendo cerrado Automáticamente Pero para evitar Inconvenientes Es aconsejable Cerrarlo Una vez Finalizada Su función Por eso Es que yo Llamo Close ¿Sí? Acá habla De la sentencia WIF ¿Sí? De lo que yo Le decía De la De la página Que le No sé Si se las Pasé El contexto Ahí se las Paso Igual Está En el Collab Que yo Les compartí Está El link Es ¿Qué dice Acá sobre La sentencia WIF La sentencia WIF Nos permite Trabajar Con archivos De manera Más prolija Ya que Simplificamos La apertura Y cierre Del archivo En una sola Sentencia Y sintaxis De esta forma Bueno Acá agarra Y le explica Todo eso ¿Sí? Pero yo ya les dije Con la sentencia WIF Estamos abriendo Un contexto El contexto Es Trabajar Con un archivo Cuando salimos Del contexto Python Automáticamente Dice Ya estoy fuera Del contexto Entonces ¿Qué es lo que Tiene dentro Del contexto Un archivo? Ah Listo Lo tengo que cerrar Y lo hace Automáticamente Eso es lo único Que hace ¿Sí? Bien Hasta acá ¿Se ha entendido O no? Sí, profe Sí, profe Porque ahora Entramos a otra Parte ¿Sí? Miren Vamos a entrar Con esto A ver A ver A ver ¿Qué les puedo mostrar Acá? Acá Voy a crear Un archivo De Mira Voy a poner Voy a hacer Lo siguiente Título Autor Autor Ahora Miren lo que estoy haciendo ¿No? Voy a crear un archivo ¿Sí? Este archivo Miren como lo estoy haciendo ¿Sí? Estoy poniendo Una palabra Un picoma Otra palabra Un picoma Otra palabra Abajo Voy a poner No sé El ID Que sea 15 El título ¿Algún nombre El libro? A ver ¿Quién tiene algún nombre? Llegan algún nombre Por favor De algún libro El alquimista El alquimista No leo mucho ¿No? Para que vean Alquimista Autor Desconocido No sé Quién Desco Sí ¿Sí? Otro No sé 78 ¿Sí? Otro nombre Del libro El que usted quiera ¿Alguno? Maileada La Iliada ¿Cuándo hable de él? Homero Sí Autor Homero Desconocido Desconocido Bueno No pongo desconocido ¿Sí? A ese archivo Lo voy a agarrar Y lo voy a guardar ¿Sí? Pongo acá Escritorio Fíjense en que acá Bueno Yo lo voy a agarrar Directamente acá Pero fíjense En cómo lo voy a guardar ¿Sí? Voy a poner Libros Libros Prueba Libros Punto CSV Y le voy a decir Guardar ¿Sí? Ahora Si ustedes se fijan Automáticamente me lo asoció Me lo asoció con el Excel ¿No? ¿Por qué? Yo lo voy a abrir con el Excel Miren ¿Sí? El Excel Me lo asocia Porque Me dice Ah mira Yo puedo abrir Este tipo de archivo Y te lo puedo mostrar De esta forma Claro Vos en la parte superior Tenés Los títulos De cada columna Y a partir De la segunda fila Para abajo Tenés cuáles son Los valores De De cada registro El primer libro Con el ID 15 Con el título Lealquimista Autor desconocido Segundo libro Con el ID 78 ¿Sí? Y El título Lealíada Autor desconocido Bueno Fíjense que este tipo De archivos Se llaman Archivos CSV Archivos delimitados Por coma ¿Sí? Hay otros tipos De archivos también Puede ser por coma O también puede ser Por punto y coma ¿Sí? Fíjense que yo utilicé El más común El que yo trabajo ¿No? El más común ¿Sí? Es por punto y coma Hay otra gente Que agarra ¿Sí? O en otros países Que lo trabajan con coma ¿Sí? Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal si dentro Del título Del libro ¿Sí? El alquimista Me ponen una coma Supongamos El alquimista Capítulo No sé Reversionado Si yo pongo Si yo utilizo la coma Como delimitador De columnas ¿Sí? Que me separe Las columnas Posiblemente Yo podría tener Este problema Que dentro Del título De alguna De alguna columna También tenga La coma Pero ¿Qué tal También Si es que Me puede poner Un punto y coma? Sí También me puede poner Un punto y coma Entonces yo ya Cuando empiezo A delimitar Las columnas Puedo tener Un problema Entonces ¿Qué se hace En esos casos? Bueno Miren Yo como para darle Un panorama De que es un archivo CSV Así medio amplio ¿No? ¿Sí? ¿Qué se hace En esos casos? Entonces Se viene acá Y se dice Che mira Este campo Viene de acá Hasta acá Es un campo De texto Y para delimitar ¿Cuál es el texto? Yo te voy a decir Con las comillitas Doble A dónde comienza Y a dónde termina Con eso Yo no debería Tener problema Decir Ah mira ¿Cuál es el delimitador? El delimitador De columnas Es el punto y coma Listo Pero si yo encuentro Una comilla ¿Dónde termina El campo este? Acá Y Si yo encuentro Un punto y coma Acá No me debería O no debería Tener problemas ¿Sí? ¿Se entendió? Sí Sí Lo probamos No hay problema Bien Es como que Le estoy dando Un panorama Muy global ¿Sí? Otra cosa Otra cosa Que van a tener en cuenta Miren esto La primera columna Generalmente Tiene los títulos De las columnas A partir de la segunda Ustedes van a tener Los valores De cada columna Separados Separados Por un carácter Ese carácter Puede ser También Miren Pueden encontrar Esto Acá hay un tab Acá hay un tab También pueden encontrar Algo parecido Con esto El pipe ¿Sí? Bueno Yo en el más común Es el de Punto y coma ¿Sí? Otra cosa Que van a tener en cuenta El separador El separador De columnas Es el punto y coma Pero el separador De registros ¿Sí? De registros Acá Hay un salto De línea Fíjense Este carácter Que está acá Me está diciendo Que Hay un salto De línea Y un retorno De carro ¿Sí? Acá yo tengo Dos caracteres Que ustedes No lo están Podiendo ver Pero lo que Eso es lo que Me está diciendo A mí A partir de este Carácter Tenés que Volver Para atrás Retorno De carro Y bajar Una línea Por eso es que Agarro Y vengo acá ¿Sí? En Python Ustedes solamente Tienen un carácter Porque lo trabaja Así ¿Por qué? Porque bueno Windows lo trabaja De esta forma Tiene el retorno De carro Y el salto De línea ¿Sí? En Python Solamente Directamente Tenemos El salto De línea Dice Listo Salta de línea Y ya automáticamente Hace el salto De línea El retorno De carro ¿Sí? Microsoft Lo trabaja Con estos Dos caracteres ¿Sí? Bueno Todas esas cosas Las vamos a aplicar Ahora ¿Por qué? ¿Y por qué Nosotros tenemos Que aprender A trabajar Con archivos CSV? Porque Ya les dije Generalmente La información Viene de esta forma Viene en formato CSV Entonces cuando a mí Me llega un archivo CSV Yo tengo que saber Procesarlo Yo tengo que saber Lo que es un archivo CSV Yo tengo que saber Que es un delimitador De línea Un delimitador De columna Un delimitador De texto ¿Sí? Yo le agarré Acá Más o menos Les mostré Muy ampliamente ¿Sí? Muy ampliamente Cada una De las cosas ¿Sí? Hasta acá ¿Se entendió esto? ¿Me siguieron? Sí Perfecto Bueno Miren lo que dice ¿Sí? Vamos a tratar De agarrar De ir con la teoría Y si es que podemos Ver un poco de práctica Estaría genial Tenemos ¿Qué hora son? Y 33 A ver Tratemos A ver Si es que en 10 minutos Llegamos Dice Fichero CSV El formato CSV Como Supply Values Es uno de los más comunes Y sencillos Para almacenar Una serie de valores Como tabla Cada fila Se representa Por una línea Diferente Mientras que Los valores Que forman Una columna Aparecen separados Por un carácter Concreto Es más El más común De los caracteres Empleados Para esta separación Es la coma No En Argentina No es el más común El más común Es el punto y coma En otros países El separador Más común Es la coma En otros países El más común Es la coma Acá en Argentina El más común Es el punto y coma ¿Sí? Software para trabajar Con hojas de cálculo Como Microsoft Excel O CAC DelibreOffice Permiten importar Y exportar datos En este formato Python Incorpora un módulo Específico Para trabajar Con ficheros CSV Que permiten Tanto leer datos Como escribirlos ¿Sí? Tiene un reader Y tiene un greater ¿Sí? Esto creo que es Mejor verlo Con ejemplos Venimos acá ¿Sí? Ahí llegamos Ahí llegamos Miren Miren lo que estamos Haciendo acá Vamos a importar ¿Qué módulo? CSV 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 ¿Qué estoy creando acá? ¿Una lista de qué? ¿Una lista de contactos? Más técnico ¿Una lista de qué? ¿Una lista de tuplas? Una lista de tuplas ¿Esto qué es? ¿Una tupla? ¿Una tupla? Fíjense en que Una tupla que tiene Nombre, profesión Y mail Después tengo Otra tupla Que tiene Manuel La profesión Y mail El nombre La profesión Y mail El nombre La profesión El mail Y tengo una lista Y fíjense en cómo agarro Le puso contactos Es una lista de tuplas Cada tupla tiene Tres elementos De tipo texto Cadena de carácter ¿Sí? Que lo que me está Lo que me está representando Es algo parecido a esto ¿Sí? Acá Es Nombre Profesión Y mail Segundo Estoy muteando A los chicos Que están bien El partido Profesión Programador Sumogro Arroba Ahí está ¿Sí? Y así tiene varios Para darle un ejemplo ¿Sí? Puedo tener Un montón De esos ¿Sí? ¿Sí? Bueno Estoy tratando De simular Más o menos Y fíjense En lo que hace Dice With Open Le paso El nombre ¿De qué? Del archivo Le digo Que Para ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Qué operación Voy a utilizar Con W? Right Escribir Para escribir ¿Sí? Y le estoy diciendo Que como Separador De líneas ¿Qué voy a utilizar? Salto de línea El salto de línea Todo eso Lo va a asignar ¿A qué cosa? A este archivo Que yo le pongo Un nombre CSV File Bien Y fíjense En esto Miren Ahí ya estaríamos Trabajando Dentro de un Contexto También Ya estamos Dentro de un Contexto ¿Sí? No hace falta Que lo cerremos O sea Solito Lo va a cerrar Python Acá Griter Crea Un Griter ¿Sí? Este objeto Griter Es el encargado De que va a agarrar Y va a empezar A escribir Sobre el archivo Miren Cómo lo voy a hacer Le digo CSV Griter Che Créame Un Un objeto Que va a escribir ¿Sí? Pero ¿Dónde va a escribir? En este archivo Ajá Y que va a utilizar Este delimitador Para separar Las columnas Acá le puso Coma Yo lo puedo cambiar No sé Por punto y coma ¿Verdad? ¿Sí? Y miren Después digo Por cada contacto Que hay en contactos Le digo Miren Utilizo Griter El objeto que acabo De instanciar acá arriba Le digo Che Escribime una fila Por eso le pongo Griter Row Y le paso el contacto Ahora Yo voy a ejecutar esto Miren Vengo acá Le doy play Voy a venir acá Fíjense en que Ya me creo Contactos Y lo voy a abrir Y lo voy a abrir Bueno Créanme Acá El El Collab Se les muestra Más o menos Les da un Visualmente Como estaría El archivo Pero yo me lo voy a descargar Para que ustedes lo vean Vengo acá Y esto le voy a decir Me creen Que Que lo hicimos Miren Acá tengo los tres primeros Y acá tengo los otros datos Ok Está o no Sí Lo que hiciste ahí Fue cambiar las comas Por punto y coma Sí Lo cambio Porque para mí Es más común Y creo que es más común Como le digo Es más común El punto y coma Que la coma Acá en Argentina Creo que siguen La bibliografía Que es de afuera Donde es Más común La coma Que el punto y coma Igual ahí en el archivo No hice el salto Columna Porque está todo Separado por comas ¿No? Habría que corregir ¿A dónde? Habría que corregir Las duplas Para que Lo separen Porque creo que Está todo junto Ahí Es que está bien Matías ¿A dónde me decís vos Que no está? Creo que usted modificó La coma Por el punto y coma Y en las duplas Está separado por coma O sea Está usando Un separador diferente Por ende El interior La estaría separando Lo que pasa es que En las duplas No tiene nada que ver La coma Matías En las duplas Acá Este separador Que en las duplas Yo la Siempre ¿Cuál es el separador Para las duplas? No, está bien Sí, la coma No, no, está bien Estaba entendiendo Que lo estaba cargando Como texto Igual que antes No, no, está bien ¿Está bien? Bien Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, fíjense en esto Miren Si yo quiero cambiar El delimitador No sé Lo quiero hacer acá Quiero Poner el pipe ¿Sí? Vengo acá Ejecuto Refresco Y fíjense en qué Me separó ¿Sí? Con el pipe ¿Sí? Bueno, yo les di una introducción Más o menos de ¿Se acuerdan que yo les mostré Lo de libros? El separador de filas El separador de columnas El carácter que delimita textos Así que más o menos Les di una introducción Para que ustedes tengan una idea De un archivo CSV ¿Qué más? Bueno ¿Con esto ¿Qué hice yo? Escribí ¿Pero qué tal si yo quiero leer? Fíjense acá Es parecido Bueno Acá está mal Acá Voy a tener que cambiar acá Esto Voy a poner punto y coma Lo vuelvo a crear ¿Sí? Fíjense en cómo hago para leer Digo With open Le paso el nombre del archivo Le digo que el delimitador de sal El delimitador de filas ¿Sí? Es el salto de línea Barra n A eso lo voy a nombrar Como CSV file ¿Sí? Acá no voy a escribir un escritor ¿Sí? Acá voy a escribir un lector ¿Sí? Porque voy a leer ¿Sí? ¿Pero qué voy a leer? Voy a leer el archivo Que tengo acá Ajá Y ese archivo ¿Cómo está delimitado? El archivo está delimitado Por punto y coma ¿Sí? Listo Y fíjense Le digo Para cada nombre Empleo En realidad Empleo Le van a poner profesión Bueno Lo dejamos de lo mismo ¿Sí? Para cada nombre Empleo Email Esto en realidad Es una tupla ¿Sí? ¿Dónde? En el lector En el reader Vengo acá Y lo imprimo Y es una forma Esta es una forma De leer un archivo CSV Simplecito Rápido Veamos No había Hay que cuidarla Porque si no La haces Una viejita Vengo acá Vengo acá Y escribo Miren Perdón Leo el archivo Y fíjense en que Pude leer el contenido Ese archivo CSV ¿Sí? Pero viste que te sale Profesión Profe En vez de empleo Lo que pasa Que Lo que pasa Macarena acá Es que es el nombre De Esta es una variable En realidad Cuando vas a leer La primera columna La primera fila ¿Qué dice ahí? Profesión Profesión Y esto ¿Qué es? Esa es una variable Que vos le podés poner El nombre que vos quieras En realidad ¿Sí? Yo podría haber puesto así A B C A B C Vengo y Secuto ¿Sí? No lo asocies a esto Como en lo mismo de acá ¿Quién? Ah, bien ¿Se entendió cómo leer? Perdón, profe Una consulta Con respecto a lo que Acaba de explicar Sí En este caso Digamos Al tener Por así decirlo Digamos Tres O sea En este caso Tengo tres variables Por así decirlo Nombre Empleo E email ¿Verdad? Sí o sí Si yo tengo Definido En contactos Punto CV ¿Sí? Tres Tengo que poner Los tres Llámese A, B o C Sí Siempre respetando La misma cantidad Digamos Si vos tenés Diez columnas Te va a crear Una tupla Con cuántas Con diez columnas Entonces vos vas a tener Que poner Diez Diez variables A donde se van a ir Almacenando eso Bien, perfecto Gracias Bien Vamos a ver Una forma más ¿Cuántos nos quedan? No, ya estamos No nos queda mucho No nos queda mucho Veamos un ratito El práctico Y les muestro Una cosita más Sobrecolar Pero presten atención Miren El práctico Veamos el práctico Miren el práctico Eh Bueno En el práctico Esto Ya lo vemos Dos segunditos ¿Sí? Ya lo vemos Pero el ejercicio Número cinco Dice Diseñar las siguientes funciones Es crear archivos Abrir y mostrar contenido De archivo de texto Guardar datos En un archivo de texto ¿Sí? Los archivos estarán En tu Google Drive Yo les acabo de subir Miren acá O diez siete ¿No? Siete del once Bueno Yo les subí La resolución Que tenía El año pasado Creo que el práctico Es Igual ¿Sí? Por lo menos Para lo de archivo Era igual ¿Sí? Pero fíjense ¿Qué dice el ejercicio? Diseñar las siguientes funciones ¿Sí? Y fíjense ¿Qué hice yo? Def Crear archivo Y le paso la ruta Del archivo Y vengo acá Y le digo Feature Igual a open Tengo que crearlo Entonces Le tengo que pasar Una W Y fíjense Que Después agarro Guardo el contenido Esto Se lo tengo que sacar ahí Ah No va Está bien Solamente Lo tengo que crear Sin contenido Entonces Lo creo Le digo Supuestamente Lo voy a abrir Para Lo abro Para escribirlo Pero en realidad Lo abro Al abrirlo Lo crea Pero no le guardo Ningún contenido ¿Sí? Fíjense Que ahí Automáticamente Lo cierro Bueno Fíjense Que ahí Está resuelto El ejercicio Ese Es más Yo utilizo Otras librerías Para que Ustedes Puedan agarrar Y ponerle Contenido Aleatorio Y todo eso ¿Sí? Si tienen Dudas Sobre esto Me preguntan Y yo les voy Explicando ¿Sí? Pero acá Está resuelto Más o menos Cómo creo Un archivo La lectura De un archivo Añadir Información A un archivo ¿Sí? Y fíjense Que acá Está El principal A donde Creo el archivo Añado ¿Sí? Y después Leo el contenido ¿Sí? Si no me equivoco Todo lo que sigue Es muy parecido ¿Sí? O esta resolución Que yo tengo acá Del año pasado Debería seguir Todo lo que Todos los ejercicios Que tienen acá Intenten Realizar Intenten Hacerlo Ustedes ¿Sí? Después van Comparan Con el mío Y se sacan Las dudas ¿Sí? ¿Se entendió Eso ¿No? Ahí yo les puse Clase El once Siete El once Ahí está Esa resolución ¿Ok? Bien Profe Ok Profe Para que ustedes Lo miren ¿Sí? Está subido En mi drag Por último Fíjense En lo que dice acá Presten atención Y tengan Ojo Tengan cuidado Con esto ¿Por qué le digo Cuidado? Mira Voy a crear Voy a crear acá Voy a decir Nuevo Más Le digo Que voy a crear Acá voy a agarrar Le voy a poner Prueba ¿Sí? Le digo Guardar Bien Miren acá Voy a hacer clic acá ¿Sí? Fíjense Me voy a conectar ¿A dónde? Me voy a conectar ¿A dónde? Me voy a conectar A mí A mi drive Lo puedo hacer De dos formas ¿Sí? Yo le voy a mostrar De una forma Voy a agarrar Voy a copiar esto Miren Copio esto Copiar selección Lo pongo acá Y lo ejecuto ¿Qué me está diciendo acá? Que eso no tiene Que esté inventado ¿Sí? Vengo acá Miren lo que me dice Sí, René Desde esta aplicación Necesitan Alguien está queriendo Acceder a tu drive ¿Le vas a dar permiso? Entonces le digo Sí Conectar con Google Drive Vengo acá Elijo mi cuenta ¿Sí? Fíjense en que Todos los permisos Que yo le voy a dar En realidad Se los están dando A Colab ¿No? Digo Permitir Listo Ya lo tengo montado Si yo vengo acá Y hago refrescar ¿Qué me apareció acá? La carpetita del drive La carpetita del drive Vengo acá Y si quieren Miren Puedo ir ¿Qué? ¿Qué puedo ir? ¿Qué cosa? Ir impresionando mi drive ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo quiero crear un archivo? Vengo acá Digo código Vengo acá Y le digo Promio import Open ¿Sí? Digo Pichero Open Punto No Open Miren Donde le voy a decir Quiero que me crees Un pichero ¿Sí? Si me equivoco Es así ¿Sí? Drive My drive Barra Y si no me equivoco Lo voy a poner acá Ahí le voy a decir Che Créame el archivo Prueba.txt ¿Sí? Fichero ¿Qué me falta acá? Decirle cómo lo voy a escribir Mi fichero Punto Fichero Punto Close ¿Está bien ahí? ¿Sí no? A ver ¿Sí no? Lo mismo Lo mismo que hice acá 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 ¿Sí? Pero 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 miren Acá Yo lo creé Dentro De la sesión Del notebook De Collab Acá le estoy diciendo Que lo cree Dentro de mi drive ¿Sí? Si vengo Y hago la prueba Funcioné todo bien ¿Qué es? A ver ahí Dice que no lo encuentro A ver ahí Ahí está Fíjense Ahora Voy a ir a verificar ¿Sí? Vengo acá Voy a mi drive ¿Sí? Me voy a Python 2022 Y voy a ver Este que dice Pruébate Aquí esté Fíjense 21 y 58 Recién lo acabo de crear Vengo acá Hola mundo Así como Pueden escribir Pueden leer ¿Sí? Pero ¿Qué tienen que hacer Antes de Leer y escribir Tienen que montar El drive Dentro de la sesión Que están Descorriendo En este momento En el collab ¿Sí? Y les va a aparecer esto Pero obviamente Le tienen que dar Permisos ¿Sí? El ejercicio Número 5 ¿Sí? Dice Tienen que montar Su drive Y sobre su drive Van a trabajar Tengan cuidado Tengan cuidado Porque Así como Pueden escribir Pueden No vayas Que tengan Cosas importantes Y puedan hacer Macanas ¿Sí? Como borrar Algún archivo ¿Sí? Que Que sea importante Para ustedes ¿Ok? Bien Bien Profe Bien Profe Bueno Sí Es muy larga La clase Profe Una consulta Sí Miguel ¿Lo podemos trabajar Con visual Esto? ¿Visual Estudio? Sí 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 Lo que sí No sé si va a poder Montar la unidad Dentro ¿Te has instalado Júpiter? Sí Bueno Fíjate si puedes Montar la unidad Pero si no Hacerlo local Nomás Si no hay drama ¿Algo más? Profe Una pregunta Sí Es que me Me inscribió Carlos Santillana El grupo de él Pero Quería saber ¿Cuál era el tema? O sea ¿En cuál está él? Ustedes tienen que Elegir el tema Rosana Fíjense Si es que van a elegir Cinemark O la de Supermark Ajá Si usted sigue Bueno Hagamos una cosa Los que se quieran retirar Damos por finalizada La clase Nos vemos el día miércoles Avancen con el práctico ¿Ok? Y lo que se quieren Quedar un ratito más Escucho consulta Y si quieren Sobre Sobre lo que es El proyecto Rosana Te decía Si voy a entrar A la plataforma Acá en la plataforma Tenemos dentro De documentos Fíjate que Hay uno que dice Módulo 8 Proyecto integrado Si lo vi Si Bueno Si voy a entrar ahí Fíjate que vos vas a tener El de Cinemark O el de Supermark Usted elige El que ustedes quieran El que Con el que ustedes crean Que le va a ir mejor Y bueno Ese va a ser su proyecto Ese va a ser su tema Para su proyecto Ajá Y cómo podría Yo integrarme al WhatsApp Porque no sé O sea Al WhatsApp Porque así Para poder comunicarme Con ¿No tienes el link Para integrar este grupo? Rosana No No Hasta ahora Yo la vez pasada Mandé mi número Para que alguien me lo Alguien me ingrese Que se yo Pero no Ninguno No sé Que no sé Cómo tengo que Bueno Ahí te Hagame una cosa Anota Sí Ahí te paso El número Al grupo No Te mando al chat Agregame Mandame un mensajito A vos Yo te voy a agregar Al grupo Ajá En el chat En el chat Ahora te estoy pasando Mi número Sí Sí Ya lo tengo Bien Mandame un mensajito Y yo te voy a agregar Al grupo Ajá Bueno Ahora le mando Entonces Y me Ya te comuniqué Con tus compañeros Que seguro Están ahí los chicos Bueno Gracias profe Bueno ¿Alguna otra duda Chicos? Eh Profe Sí Yo sí Tengo una duda Ricardo Dime Sí El El tema Del proyecto Nosotros Para el proyecto Tenemos que ver Base de datos Sí Ajá Y Para Y eso Más o menos ¿Cuántas clases son? ¿De qué fecha A qué fecha va Aproximadamente? Lo vemos Un chico Ahora Voy cerrando Algunas cosas Esto lo vamos a eliminar Bien Bien Base de datos Ahí está Tenemos dos semanas Para base de datos Dos semanas Que sería La próxima semana Empezamos con base de datos La próxima semana Sí Y fíjate que el módulo 7 Tenemos dos semanas más No Una semana Que vamos a ver un poco De metodología ágil Acá yo creo que No sé si vamos a ver mucho Acá le podemos dedicar bastante Al proyecto ¿Sí? Y después de ahí Fíjate que tenemos Una Dos Dos semanas y media También para hacer el proyecto Así que tenemos Dos semanas y media Tres semanas y media Tenemos unos dos meses No Seis semanas tenemos Ajá Bien O sea hasta el final Hasta finalizar Digamos la Sí 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 Otra cosa Profe hay algunos temas Por ejemplo Que yo tengo Tengo siempre la La misma duda Por ejemplo Esto de creación de ficheros Y modificación En todo ¿En qué se utiliza Dentro de lo que sería Un proyecto Por ejemplo? Por ejemplo Por ejemplo Vos muchas veces Tienes que A ver Vos muchas veces Puedes guardar Datos de tu aplicación ¿Sí? A ver Permíteme Yo te voy a mostrar Alguien Sí Déjame que A ver si tengo No sé Que tengo acá Pero quiero mostrarte Por ejemplo Un ejemplo Acá no tengo Pero Te voy a mostrar A ver si es que me Permite acá Por ejemplo Pobre gente Imagínate vos Que tengas Un archivo De Un archivo de texto Sí Generalmente Los archivos En las aplicaciones Tienen archivos De configuración Por ejemplo Vos podrías guardar Dentro de un archivo de texto Una cadena de conexión Una base Ah bien Por ejemplo Entonces ¿Qué debería hacer Tu aplicación? Leer ese archivo De configuración Sacar la parte Donde tenés la cadena Que me hicimos La base de datos Y con eso Agarrar Crear la conexión En la base de datos Por ejemplo Después Ah bien El archivo de configuración Es un ejemplo De lo más común Por ejemplo Vos necesitas configurar Tu servidor SMTP Para el envío de mails Entonces Vos vas a poner ¿Cuál es tu servidor? ¿Cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu contraseña? Lo vas a guardar En ese archivo de configuración Entonces Cuando vos querés mandar Un mail De tu aplicación Vas al archivo de configuración Lees el archivo de texto Te vas a la parte Donde dice Servidor de correo ¿Sí? Sacá los datos Que vos necesitas Y eso lo utilizas Para conectarte A tu servidor de SMTP Y ese es el envío De correo ¿Sí? Por ejemplo ¿Sí? Sí Está bien Sí Yo pensaba en el proyecto Y decía Vamos Utilizaba ese dato Que son archivos grandes Digamos Y no le veía Cómo se conectaba Con un fichero Digamos TXT Bueno Con un fichero El fichero Por ejemplo Podría tener Podríamos hacer Un archivo Un fichero De texto Justamente Para guardar Algunas configuraciones Claro Está bien Sí Profes La última Sí La última preguntita Ahí usted dijo Que en una primera etapa Se tiene que definir La estructura De clases ¿No? ¿Es así? Sí Ajá ¿Eso ya Lo hemos visto? No Ahí me perdí alguna clase Yo No lo hemos visto No Fíjate que hay un checkpoint Que es opcional El primero A donde teníamos que hacer Un diagrama de clase Pero no hemos llegado A ver diagrama de clase Claro No Creo que era en el segundo El DER Creo que era ¿No? El primer punto El primer checkpoint Es un diagrama de clase Si no me equivoco Sí El primero El primero Sí Es un checkpoint Y no lo vimos En el segundo También hay un opcional El opcional El segundo Creo que El primero Nomás Era opcional Si no me equivoco Hay un opcional En el segundo También No El primero Nada más dice Profesor En el primero En el Cinemark En el Cinemark Había un opcional Opcional En el segundo A ver Ahí está El DER El DER El DER Bueno Y más que opcional Si el DER Es opcional ¿Cómo va a hacer el script? Bueno Pero eso Igual son cosas Que todavía No estuvimos viendo No vimos No vimos Todavía Porque El primero El primero Ni siquiera Lo vimos tampoco Sí Diagrama de clase Yo para explicarle Diagrama de clase Tengo que empezar A verle Empezar a darle Otros conceptos Que por ahí Están Están fuera del curso Y con una clase O con 20 minutos No nos va a alcanzar Así que Yo al primer Checkpoint Pase Del arco ¿Sí? Ok Así que Pero A ver Nosotros vamos a tratar De elaborar una solución Una solución Que tenga A ver No vamos a ir A construir Las chacotas ¿Sí? Vamos a tratar De construir Siendo ordenados ¿Sí? Por eso es que yo le dije Voy a tratar De hacerle Un proyecto A donde Ustedes van a tener Una estructura Y esa estructura La van a tener Que respetar Yo le voy a decir En la primera parte Tenemos el acceso A la base de datos En la segunda parte Tenemos la lógica de negocio En la tercera parte Tenemos la parte gráfica Y es como que Es más fácil Construir una casa Así ¿Sí? Es mucho Sí O sea que Nos conviene Prestar atención En la próxima clase Que es base de datos Y de ahí Arrancar con el proyecto Pero Carolina Está bueno Que si vos Si vos tenés Más el diagrama De clase O por lo menos Identifica Cuáles son los objetos ¿Por qué? ¿Por qué? Vos vas a identificar objetos Vas a ver Cuáles son sus atributos Y cuáles son sus métodos Y eso te va a servir Porque eso Lo vas a tener que codificar Y de ahí Seguramente De esos objetos Vas a sacar Cuáles son las tablas Así que Ya estás dando Ya estás comenzando Ok El tema ese De los objetos La idea es hacer algo Medianamente simple O más complejo Es simple Porque por ejemplo Nosotros seleccionamos No lo del cine Pero como objeto Tendríamos por ejemplo La sala de cine Y como objeto También tendríamos Las butacas Independientemente Dentro de cada sala de cine Vamos a tratar Vamos a tratar De que la extracción No sea lo más específica posible Porque si no Entramos con mucho detalle Y sabes Yo porque por ejemplo Una de las cosas que dice En la parte de solución Los requisitos que pide Es que dicen Que muchas veces Se sobrevenden Las entradas Porque no tienen Un medio de control Entonces yo Lo que entiendo Es que cada butaca Es un objeto Que tendrá No sé Un valor Vamos a poner Estado Como true o false En la cual True estaría libre False estaría ocupada Por un ejemplo Entonces al momento De vender la entrada De la butaca Número 23 De la sala 1 Se vendió la entrada Ya pasa a estar en false Porque está ocupada Para que no se pueda Volver a revender O si se lo es O lo que sea También De esa forma ¿No? También una forma Matías De solucionar eso Y no irnos tan al detalle Es decir Bueno Esta sala ¿Cuántas butacas tiene? Tiene 30 butacas Sala Listo Ya vendí 28 O sea Me quedan dos disponibles O sea No me tengo que ir Tan en detalle Porque quizás Yo puedo Con una extracción Un poquito más genérica No entrar tan adentro O teniendo solamente La cantidad de vendidas Y la cantidad total Disponible Ya poder Controlar Que no sea Hay una sobreventa Por ejemplo Ah no Claro Pasa que yo lo vi más Como Como funcionan Las boleterías Digitales Normales Actuales Donde uno selecciona Como en el avión Cuando uno selecciona El asiento Sí 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 Por ese lado Pero por lo visto Me estoy complicando Más de la cuenta No hace falta Quizás Quizás Matías Sí hace falta Porque vos tenés que seleccionar Cual es el asiento Sí Fila No sé Fila H Silla número 15 No sé No sé No lo leí bien Pero sí Quizás te hace parte La butaca No No recuerdo haber leído Que tenga Esa diagramación Digamos Bueno Pero sí Que no se revendan Butacas Que ya estaban vendidas Por ejemplo Ahí está Con eso Con eso te alcanza Ok Entonces solamente Con poner un objeto Sala Sería suficiente No haría falta El objeto Sí Tenés la cantidad De La cantidad total De disponibles Sobre la cantidad Total Vendida Y con eso saca La diferencia Ok Sí Perfecto ¿Alguna otra duda? Sí Después Estaríamos necesitando Por ejemplo Administrador Cliente Y un empleado Que es el que vende En boletería Sí 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 El administrador Que pueda ver Todo el Todo el sistema Como decía ahí O la cantidad de reservas Esas cosas En totalidad El vendedor De ventanilla Es el que vende En el lugar Y el cliente Que tiene que poder Acceder Ahí decía opcional El tema de inicio De sesión También ¿Puede ser? Sí Puede ser Aunque el inicio De sesión Es recién Son dos campos Y Sí No No Obviamente Que hay una base De datos Con usuario Y contraseña También Que tiene que consultar Para poder verificar Así que Sí Ok Bueno Ya iremos avanzando Entonces con los temas Para poder ir resolviendo Entonces Pero básicamente Con esas Esas Tres Cuatro objetos Que hay que armar Suficiente Ya vamos a ir armando Vamos a ir armando Vamos a ir diseñando Y ya vamos a ir entendiendo Un poquitito más De lo que es Un diseño en capas ¿Sí? Vamos a agarrar Vamos a tratar de armar Algo bien No vamos a ir Hacia una casa Como A la chacota ¿Sí? Vamos a agarrar ¿Saben por qué Fallan algunos Algunos proyectos? Porque yo Los tengo que guiar A que ustedes A que ustedes Armen bien la casa ¿Sí? Entonces Pero yo les tengo que decir Mira Acá vamos a poner tal cosa Acá vamos a poner otra cosa Y lo vamos a hacer De esta forma Más o menos Usted teniendo un ejemplo Ya van a poder Seguir construyendo Lo demás ¿Sí? Después la interfaz gráfica Yo les voy a mostrar Una, dos, tres ventanas Después ustedes Las ventanas las hacen Como ustedes quieran Eso sí Tampoco se ponga A ponerle color rojito Acá El botoncito verde Con sombra Dejen de perder tiempo En mucho detalle Porque si no No van a terminar nunca Después si lo quieren hacer Para más adelante Lo hacen ¿Sí? Pero Yo les tengo que pasar Unas bases Y creo que Nos ha pasado Que Muchas veces No se ha dado una base De cómo hacer la casa Y después Los chicos presentan Cualquier cosa ¿Sí? Sí Sí Bonísimo Así que Esa es la idea Esa es la idea Y de paso Vamos a ir aprendiendo A Armar programas Como Como corresponden O sea Por lo menos Les voy a dar Una primera versión De cómo se arma Algo 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 robusto ¿Sí? Chiquitito Pero que sea robusto ¿No? Bueno Eh Nos vemos el miércoles No, profe Nos vemos Le hago una concisita Eh Recién vuelvo Eh ¿Qué Interno gráfico Van a usar QT Tequinter 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 Pero Si querés hacer Con otra librería No hay problema Pero Pero Te Te voy adelantando O sea Eh Yo Prefiero que hagan Con Tequinter Porque Así Yo puedo resolver Rápidamente las consultas Pero Si no tengo que Aprenderme Eh No sé Ahí el compañero Me dijo Eh No sé Cuál librería Me dijo Me tengo que Aprender esa Quizá Voy a hacer otra Y tengo que Aprenderme Todas Y ya Ahí ya Se me complica Bueno Prefiero Tequinter ¿Sí? Bueno Eh Y el tema De grupo ¿Podría ser solo O si o si Tengo que hacer Grupo con alguien? Eh Yo prefiero El grupo Pero si querés El solo No es drama Ah Bueno Lo tenés Tienes que dar De alta El grupo Ya ¿No? ¿Cómo Haría eso? Eh Mira Ahí Estoy pasando Por el Estaba en el Whatsapp Que lo pasó Ahí en el Whatsapp Te estoy pasando Donde Tienes que dar De alta Tu grupo ¿Lo estás viendo? Sí, sí Estaba viendo Está de alta Tu grupo Ahí por favor Bien Bien Bueno Profe Una cosita más Ahí por el Por el chat Consultan Si hay que descargar El El MySQL Para trabajar Con base De datos Todavía no Porque No saben Los chicos Se están adelantando Mucho Porque quizás Vemos Eh No sé Quizás vemos MaríaDB Seculite No tenemos No tenemos Todavía La base De datos Pero Nosotros también Podríamos escoger La base De datos O Si o si Tiene que ser Con una Tratemos de hacer Unificar La base De datos Si Si no Tenemos muchísima Variedad A ver Ya le digo Con que está Hecha la base De datos Voy a ver Eh Se está viendo Mi pantalla Si no Si Si Bueno Veamos lo que Base De datos No sé No he llegado A ver con que No entiendo Que Es Y Veíamos En base De datos A ver A ver A ver Si Es Seculite No vamos a utilizar MySQL Pero si quieren hacer MySQL Bueno Háganlo Como dice Con logramos Si Pero Este es más simple Es muchísimo Más simple Pero bueno Ya queden Ustedes Y Ese lo podemos Trabajar Digamos Dentro Del IDE Digamos Si Si No necesitan Instalar Prácticamente Nada Porque Es Si quieren Ver Como va Quedando La base De datos Se 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 Intela Un browser De No recuerdo El año Pasó Utilizamos Una aplicación Relivianita Donde podíamos Ver Más o menos Cómo iban Quedando las Tablas Y todo eso Así que Y no tienen Que integrar Grandes Cosas En MySQL Van a tener Que configurar Levantar El servidor Y todo eso No 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 Yo prefiero SQLite Mucho más simple Muchísimo Y Y según Lo que vimos Hoy Con SSB También se podría Hacer Prácticamente No Si Pero Yo te digo Ahí ya te va A complicar Porque Vas a tener Que ir a leer Y todo eso No Para algunas Cosas Si Para algunas Cosas No Cuando tengas Que hacer Un Inner Join Cuando tengas Que hacer Sentencia Cruzada Y todo eso Base Data Ya le dije El compañero Me preguntó Y en qué caso Utilizaría yo En el proyecto Para leer Un archivo De texto Y para leer Algún archivo De configuración Nada más Lo que Es base Va Base Data No se complica Mucho Chicos MySQL Van a Van a Tener que Instalar Configurar Si Se puede Instalar Rápido Eso Que Lo Pero No 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 Lo hacemos Rápido Ok Pues ya Bueno Nos vemos El Día Miércoles Gracias Profes Chau 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 Gracias.